la foto que nosotros nos vamos a tomar en un plano americano o sea que está mirada acá para así así mira o sea donde está de que la foto se va ella también yo estoy con andrés el día y nos vamos con el vídeo de las influencias que acompañan tengo esporte y la personalidad en la personalidad y tú y tú trabajas con jambal para la amiga yo no estás viendo no confías en mí pero estas fotos que nos vamos a tomar tienen que la chulita yo confío en mi cuestión porque la hora que te tomate estaba bien de macarra parecía escúchame para ser un machín de sin cacha ya ya le digo yo porque yo tengo más presidencia buenas tú le voy a decir al grano al grano mucho gusto tu nombre artístico cuál es la mapana mucho gusto yo todavía no tengo porque estoy emprendiendo papi nosotros estamos tomando una foto para nuestro instagram por nosotros somos influencias si me entiendo la ciudad bastante reconocida y lo has visto y ahora te lo has visto a ella por ahí entonces mira nosotros queremos tomar una foto para nuestro perfil porque necesitamos unas fotos exóticas que pasa como no traje el trípode ni nada de esa cosa no me no me la puedo tomar yo misma si me entiendo como todos somos todos entonces era para que me hiciera el favor de tomando una foto una foto y corte porque está acá está acá ya no sirve entonces para que tú no tomara mira yo voy a ponerme la cámara como tres fotitos que no tiene nada de complicado tres fotitos para yo subirla yo voy a poner más y tú te pones a llave exactamente por respuesta acá amor ven ven déjame acomodarte y esos coros y yo te voy a acomodarme que me meto en el papel como es hay que poner titi no no importa porque se debe lo que yo lo digo en foto 8 para que se vea lo pone que si no ríete para ver el foto yo te quito los pelos de tobacos también no lo quitan ya no lo voy a esperar un momentico nene bebe mira temaba barney temaba barney hay que se ríe a él le cosí el ojo porque estaba vista en medio de un momento nene mira la foto que nosotros nos vamos a tomar es un plano americano o sea que salga mira de acá para que así donde está de salud bien que tratar de que la foto se va a decir que se vaya para día que me tienes que explicar si yo me puedo tomar como tú te sientas como a tu gusto y porque la idea es que el planito así bueno ya dale morena para montar bajito como te dije como tú quieras hay los tacones porque no traje no porque tengo un nervios queremos no no para de momentico actitud hay que estarán ni tuve campeona la energía la mitad la pones tú pero está tomando llame otra como quedó pero muestra de cómo es que es el plan pero hay no me guste nos vemos bien tocadas y le ponen algo que nos veamos más simpática porque estamos bien desagradable yo no soy camarógrafo pero bebé entonces da mira toma una plano americano como te dije ahora pero toma más ya aquí de la hito de la hito si era esto para salir bien amiga vamos a pararnos eso dale negro yo sé que tú puedes dale ahora tirando un besito pero haz un boomerang dile que haga un boomerang por no hasta así 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 ay dios mío que del oriente como un boomerang por mi padre eso no estaba en nuestro catálogo eso no estaba no vengas con cosas que no son total toma la foto toma la nene 1 2 3 ya el boomerang salió bien ay dios mío nos vemos esa era esa era tomado más allá estamos haciendo pero que se acaban que se acaban más adelante no te preocupes porque tu tiempo vale plata pero no te lo vamos a recompensar ven 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 ahí 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 mira que se nos vea nomás la carita la carita estaba en perfil carita inocente si tengo una cara como rara ese ni el foto yo te lo cambio ahí no está viendo la caja para darle para ver ahora sí te parece como la cara madre no ya no me trapa déjame verla pero un momentico para ver cómo quedó dios mío esta es la que tu naciste para eso tu naciste para ese fotógrafo espera 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 mira como quedó ay dios mío tengo como la barriga inflada quedó bien quedó bien pero ven acá a mí no te vayas no pero tú ni eres tú que tú que sabes de foto pero mírate mi señor esto es una para que te hiciera el favor ya te tomé la foto ya pero ven acá ay la ven acá mamá lo que pasa es que ahora para finalizarla una foto a los tres a los tres o sea una una selfie yo lo que necesitamos las evidencias papi porque tu cara vende la cara de él no está viendo este porte así alemán mira costarricense no papi tu cara la idea es que vendamos yo te etiqueto te pareció como martín ven acá ven acá ven una foto a los tres y ya te voy a hablar claro claro y explícito nosotros somos modelo de catálogo he trabajado en yambal y en éstica pero el de yambal lo echaron porque una foto horrible que se está tomando últimamente porque tú eres el modelo que ella ay no me mires así feo mamá total mira entonces qué pasa nosotros te vamos a hacer si me voy a tomar foto a mí no no pero no pero nosotros te vamos a hacer 500 dólares para que nos tomen por los tres pero es que tiene una sonrisa como italiana bebe si puedes salir papi es que pasa entonces si tú te sientes intimidado aquí entonces nos vamos para allá con un sótano nos tomamos la foto con Luzle con Luzle pero ven acá no te vayas vas a terminar la llave cuál es la caminadera que tienes con los tres no ven acá con Luzle cuando los cuatro con Barney estamos dejando a Barney estamos dejando a Barney afuera estamos dejando a Barney afuera a Barney afuera ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá entra en confianza esta es confianza que queremos hacer una foto pueden ser fotos normalitas por ejemplo de que yo esté atrás como así como con chocolate y tú me agarras por aquí y yo con Nutella y yo con Nutella un banana split y yo te paso a la Nutella con lengua ay 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 pero te vamos a dar el favor ya la foto pero ya te vamos a dar plática yo estoy esperando un bala aquí están con la venda pero un bala aquí dos vales dos es más que uno siempre las matemáticas son claras papita ¿quién es? para que no ya tratame pítate la casa para verte la carita ya 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 pero ven ay ya pero tampoco es para que cojas esa agresividad estás muy chiquito estás muy chiquito para ser muy rabioso no compañero pero ven vieron el favor de las fotos pero ven 500 dólares para que nos tomes una empopilla papi no ya se acabó esto nos damos ay ay una broma una broma una broma si es una broma si es una broma eh fija 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 allá donde está el bala en el columpio eh ya espera tu bala oíste